¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Son las 19.05. Arrancamos con Oscar en Controles de Emisión. ¿Cómo le va, Oscar? ¿Anda bien? Ahí piloteando los controles de la máquina. Y con Gustavo Germán en la puesta a punto. Amigos, en una semana que en el blog de La Máquina, de alguna forma, resumió entre el capelán como Filba, Habuk, Sacve, Lynch, Taxi, TCR12. ¿Qué significa? Filba es el festival del cual vamos a hablar mañana con Alejandro Lagaceta, que va a transcurrir el fin de semana que viene. Habuk, hablamos ayer de la obra de teatro físico, que va a estar este jueves en Tractatus, a partir de las 21 horas. Por cierto, quedaron de ayer dos entradas para este jueves, si alguien quiere, es en Tractatus, a las 21 horas, teatro físico, la compañía se llama Animalismo Teatro. Y Sacve, vamos a hablar de hoy. Sacve es una ciudad maya, en ruinas, que hubo un libro en torno a eso, con Sabela de Tesanos hablaremos, de un libro de fotografías del fotógrafo mexicano Hinojosa. Y Lynch, de Lynch, bueno, vamos ahora mismo, arrancamos con esta música, ¿puede ser? Esta es la música que eligió Natalia Mardero, ¿no? Para hablar con la dama del tronco. ¿Cómo andás, Natalia Mardero? Solo para entendidos, todas esas pistas que estamos dando. Muy bien, ¿cómo andás, Pablo? Bien, 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 bien. La idea es hablar de David Lynch, dijiste que irías para tus archivos M. Bueno, yo me tomo en las libertades, porque bueno, los archivos M, bueno, tienen eso también. Y bueno, puede sonar reiterativo, pero es la segunda vez que nos metemos con David Lynch este año, ya habíamos hablado, antes que saliera Pico Gemelos, habíamos hecho un repaso, pero bueno, ahora ya pasó esta tercera temporada de Pico Gemelos. Porque vos habías visto la primera y la segunda preparándote para la tercera. Exacto, para la tercera. Correcto, ahora me acuerdo. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahora, no solo que ya pasó la tercera temporada, que fue una experiencia monumental. Impresionante. Sino que también estuvimos viendo un documental del 2016, bellísimo, que se llama The Art Life, David Lynch The Art Life, que es un documental que hicieron tres directores, con nombres un poco extraños, yo no los conocía. John Gushen, Rick Burns, ahí se llama más normal, y Olivia Niergaard-Hohn. Con seis manos para dirigir este documental sobre David Lynch, pero a diferencia de lo que podríamos imaginar en primer momento, que abordan su filmografía y demás, no. Ellos se detienen en la obra pictórica de David Lynch, porque es pintor, además de cineasta. Sobre todo él primero fue pintor, y lo que quieren analizar en el documental es la vida de pintor de David Lynch. Exacto, y el germen, el germen creativo, ahí cómo surgió David Lynch, artista, ¿no? Por eso, todo lo demás viene por añadidura. Primero está la pintura para él, y después está todo lo demás, la música, el cine. Es más, para él, el cine, en un momento, se planteó los primeros cortos como... Como pinturas sonoras o con movimiento, ¿no? Él dice que estaba viendo una pintura y que quedó de él, que le gustaba bastante, que quedó como hipnotizado, y en un momento empezó a sentir un ruido. Un viento. Un viento, algo así, y dijo, ah, pero esto es una pintura con sonido, como que estaba inventando la polvo. Y ahí empezó a experimentar con el tema del cine. Bueno, y tiene un formato muy particular, este documental, porque se desarrolla básicamente en lo que es el taller, el taller donde trabaja en Beverly Hills. Es decir, que a veces se ve que es un espacio añadido a su casa, y todo transcurre ahí, son charlas con él, ¿no? O básicamente es él hablando, ininterrumpidamente, nunca escuchamos a los realizadores, solamente en un momento hay una cabina que es tipo, como si fuera una radio, con un micrófono antiguo así de radio, esto que había antes acá también, y ahí Beverly Hills lo que hace es contando su vida, narrando su vida. Va desgranando anécdotas, momentos de su vida, pero no toda su vida, desde que es niño hasta que realiza su primera película, ¿no? Sí, sí, sí. En el año 77. Entonces nos va contando toda esa... Entonces vamos descubriendo un poco también de dónde viene ese mundo tan particular de sus obras, ¿no? Claro, claro, claro. Esa cosa, este... Que es tan difícil de definir, que es la extrañeza en David Lynch, y nadie sabe exactamente, no sabemos definirlo, porque él en su narrativa parece muy hollywoodense, muy estadounidense, o sea, está muy convencional, pero sin embargo siempre hay un aire extraño en torno a... Esa cosa un poco surrealista, oscura. Yo lo puedo pensar también, debe ser un tipo complicado, oscuro, y sin embargo, como él también ha hablado tanto de la meditación y esos estados como de felicidad y de paz, que le permiten justamente meterse hondo en el inconsciente y bucear y sacar estas imágenes tan extrañas que él después nos lleva... No, no, la pintura, ¿no? La pintura, él plantea que Francis Bacon, el inglés, y Dennis Hopper, no, el otro Hopper... Edward Hopper. Edward Hopper, este... Que eran sus referentes. Esos son sus referentes. Él dice una frase extraordinaria para cualquier artista, me parece que es esta, dice... Para él fue un golpe cuando descubrió que el papá de un compañerito de él era pintor. Sí. Que se podía... Vivir de eso. O sea, que no era pintor de casa, sino que era pintor de cuadro. No voy a querer que se podía vivir. No voy a querer, y eso fue determinante. Lo primero ahí, entonces dijo, voy a conseguir un trabajo para alquilarme un lugar, bueno, el padre le pagó la mitad, y planteó, el planteó está genial, dice, yo voy a pintar 10 horas sin parar, ¿no? Entonces, sé que en algún momento lo voy a acertar. Exacto. Y habla mucho él, reflexiona en cuanto a lo importante de tener tiempo, que en la vida del artista, el artista, más allá de su espacio y demás, el tiempo, porque él dice, lo que decís vos, de 10 horas, seguramente va a ser una porquería la mayoría de lo que salga. Exacto, sí, sí, yo sé que lo funciona. Pero ahí voy a tener tiempo para llegar a lo que quiero llegar, ¿no? O que surja, que surja lo que quiero, digo, que me descude, digo, que haya un accidente, un error, y entonces ahí, ahí me doy cuenta. La chispa ahí. Es interesante eso que decís. Y además, yo me anoté acá, el documental empieza con una frase de él que es buenísima, y que explica también, y es el puntapié para todo lo que sigue, ¿no? Dice, siempre que creas algo, un cuadro u otra cosa, te deja llevar por tus ideas. A veces es el pasado que conjura esas ideas y las colorea. Aunque sean ideas nuevas, el pasado les da color. ¿Cómo el pasado es tan importante para él, no? Esa vida familiar un poco idílica también, ¿no? Totalmente idílica. Porque el tema, el problema, no sé cómo llamarlo, es que su familia y su pueblo y su casa y su familia eran... Él era un boy scout, todo era... Era la familia americana, el sueño americano, años 50, ¿no? Pero realizado, digamos, o sea, sus padres jamás discutieron, jamás hablaron uno más arriba del otro. Entonces, él vivió de eso hasta que encontró la otra mitad siniestra del mundo, que la encontró en la calle y encontró otro mundo, y él iba y venía. O sea, es Terciopelo Azul, es eso. Claro, Terciopelo Azul es... Todo el comienzo es como un homenaje a esa vida bucólica idealizada. Es interesante las cosas que él recuerda de niño, ¿no? Esas imágenes que nos transmite de estar jugando en la vereda, en la calle, y la primera vez que ve a una mujer desnuda, ensangrentada. Ah, sí, sí, ensangrentada. Que lo debe haber shockeado muchísimo, ¿no? Y cómo de a poco... Inexplicable, totalmente. Inexplicable, sí, sí. Y cómo esas imágenes van calando hondo en su personalidad, y bueno, que después el artista, cómo va a recurrir a todas esas imágenes. Y eso marca toda la... Después vemos en un libro de Michel Sion, ¿no? Sion. Que él dice una cosa que para mí es básica de David Lynch, que es que, esto que vamos a decir, que siempre hay dos mundos, ¿no? Hay un mundo luminoso y hay otro mundo, digamos. Hay un mundo aquí y hay otro mundo en otra dimensión, pero siempre hay dos mundos, y siempre hay algunos personajes que van de uno al otro. Exacto. Y se van atravesando. Exacto. Y eso, bueno, en este documental, esas cosas se van demostrando. Está muy bueno el manejo de las imágenes de archivo, ¿no? Hay muchas películas familiares, que podemos ver a David Lynch de jovencito, de niño, muchas fotografías que van haciendo como el relato mucho más ameno. Y es genial también eso que decís, cómo él... Hay un quiebre también en su vida cuando él se va a estudiar cine a Filadelfia, que él dice que en ese momento era una ciudad industrial, un poco venida ameno, y que también eso fue un... fue movilizador para él, ¿no? Y está el artista frente a los padres, por ejemplo. En un momento el padre tenía problemas con el padre, claro, el padre era, no sé si era ingeniero agrónomo, Sí, trabajaba para el Estado. Un tipo de alta jerarquía y que quería que sus hijos hicieran carrera. Y entonces lo va a volver a Filadelfia y él lo hace bajar al sótano donde tienen distintas mesitas, distintas clases de bichos en descomposición, ¿no? Sí, para usarlos en sus obras, ¿no? Para usarlos en las pinturas, ¿no? Entonces él mira todo eso y dice que el padre lo mira y entonces van subiendo una escalera, lo narra cinematográficamente, o sea, con el papá, no sé qué. Y él no se da perruqué, se da vuelta y en el momento que se da vuelta le ve la cara al padre como diciendo, no, puede ser, está perdido. Él estaba feliz mostrándole todo eso al padre, ¿no? Y mi hijo está loco, está perdido, digamos, se perdió. Es fuerte. Y ahí dice el loco, ahí se enojó mucho. Sí. No, es tremendo, tremendo. Todas las anécdotas... Dejé que cortar, como que tuvo que cortar con la familia prácticamente, o por lo menos a nivel psicológico de alguna forma, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y todo, ¿no? Toda esa, ese, lo que decías vos hoy, el tema de cómo se fue metiendo, pasando de la pintura al cine, ¿no? Como, este, haciendo como experimentos, hay unos cortos ahí de David Lynch. Se pueden ver en YouTube, en realidad, el documental va hasta que hace cabeza borradora. Exacto. Hay un, voy a decir una frase de él para que vean lo que piensa David Lynch. Dice, cuando duermes no controlas tu sueño. Me gusta sumergirme en un mundo onírico, pero fabricado por mí. Un mundo que yo haya escogido y sobre el que tenga el control. Es clarísimo. Es que hay, yo no sé si fue en este libro o en, que decías, o en el, atrapa el pez dorado, que es un librito de él, que es como una especie de memoria, es muy cortito, así con reflexiones, que es muy lindo. Y ahí él decía, este, que hay gente que le gustan las películas en que se puede entender todo, ¿no? Claro. Y hay gente que le gustan las películas en que hay lugar para soñar. Entonces dice, a mí me gustan esas películas. Que uno puede, este, perderse en una escena. Es decir, que no todo tiene que estar súper explicado. Pero tiene que tener escenas intensas. Lo que él, este, yo después de ver ese documental, estaba viendo Twin Peaks, esta tercera temporada. Y claro, a mí me cambió la cabeza en el sentido de que él es un pintor. Entonces a mí, cada escena es una pintura, es una composición. Son como cuadros vivos. Se quedan muchas veces quietos. Cuando hay una impresión, se mueven solo la cabeza. Esos silencios incómodos. Silencios. Bueno, el tema es que él es diseñador de sonido. Porque él, ¿qué pasa? De la pintura al cine, pasa a través del sonido. Por eso en Blue Velvet, en Terciopelo Azul, es una oreja la que encuentra. Del crimen solo se encuentra una oreja, digamos, ¿no? Y este... Y el trabajo sonoro de Picos Gemelos en esta tercera temporada es una cosa maravillosa. Y la hace él. O sea, que la hace él, además. Sí, en los rubros técnicos está el diseñador de sonido. No, es una bestia. Es un tipo que realmente, no sé qué edad tiene ahora, setenta y pocos años. Pero cómo ha encontrado los caminos para realmente expresarse con bastante libertad. Porque si bien Picos Gemelos, la primera y la segunda temporada, marcaron una época y demás, él no estuvo muy contento con el resultado porque tuvo como ciertas dificultades de libertad creativa. Y sin embargo, en esta tercera temporada se nota que hay como... Sí, sí, sí. Una libertad total, ¿no? Que hizo realmente lo que se le cantó. En esta tercera, en realidad, lo que hace es como condensar toda su carrera. Yo ahí vi parte de otras películas, vi parte de... Digo, ahí... Y que se sacaba los gustos, ¿no? Sí, sí. Uno ve que las va... Y miraba todo lo que quería, todos le dijeron que sí, en fin. Y yo creo que de alguna forma, en un momento lo estaba viendo, no sé en qué escena, creo que la que te comentaba, la de David Bowie, bueno, en fin, que tiene un sueño, Mónica Beluche. O sea, esas cosas totalmente inesperadas. Y pensé, yo dije, este hombre no quiere hacer algo creativo, original. Este hombre quiere marcar tendencia. Quiere decir, dentro de 20 años las series van a ser como esta. Claro. Tipo como que hacía David Bowie, por decirlo, en la música, digamos, ¿no? O sea, como que quiere marcar tendencia, aparte de ser algo creativo. Es un artista muy extraño, pero que a la vez despierta mucha empatía de mucha gente, ¿no? Como que, más allá de lo inentendible de mucho de su obra, uno no puede quedar indiferente ante lo que hace, ¿no? Yo, el último capítulo de Pico Gemelos, realmente no entendí mucho. No, no, no. Porque realmente fue un delirio. Pero era tan bello de ver, este... Yo te decía... Que no todo tiene que ser... En el antepenúltimo, y en el penúltimo, increíblemente... Si parecía que todo cerraba. Empezó a cerrar todo, y todos empiezan a... Digo, me acuerdo cuando los también decían, ay, jamás va a cerrar, va a cerrar, y bueno, cuando lo cerraron al final. Pero acá empiezan a cerrar todo, y en el momento que empiezan a cruzarse... Cuando decís, bueno, ya... Y ahí ya no me gustó tanto. Cuando empieza la explicación, a mí, por lo menos, me dio la impresión de, bueno, son dos mundos, esta es una entidad negativa que viene a este mundo, en fin, no sé qué o sea... Sí, cuando empezás a sentir la comodidad, la comodidad, ¿no? Y vino el final, y al final, ahí, pum, en la cabeza. Y ahí apareció David Lynch como... Claro, claro. Este, haciéndonos, este, lo que nos hace siempre. Que es eso, ¿no? Que yo creo que lo hace... Te pregunto, Natalia, a ver, a ver si capaz que no... La poesía no hace eso también, uno está leyendo una poesía y de repente no entendés, bueno, pero para mí esto quiere decir esto. Y empezás vos a buscarle un sentido. Exacto. Él te obliga a buscarte, que vos le encuentres un sentido. Exacto. Mover las neuronas un poco, además. Y sí, eso, este, si fuera... Si no, no sería David Lynch, sería un producto más de televisión, una cosa para entretenerse y nada más. Es un producto que lo que hace que te obliga a meterle cabeza y... Pero no solo, porque no se trata solo de entender o tratar de explicar, encontrar la explicación a todo lo que aparece. Pero hay un humor también atrás, ¿no? Hay mucho humor. Hay mucho humor, ¿no? O sea, hay que tomarse la tapura. Pero creo que también enseña a ver las cosas como de otro modo también, ¿no? Que no todo tiene que ser, o entretenimiento, o algo que yo tengo que entender todo. Sino dejarse llevar por esas imágenes, por esos personajes, por esos diálogos, por esas atmósferas. Que es algo que se ha perdido, incluso en el cine, en la televisión, ni que hablar, ni existe eso. Yo decía que las miniseries en general, en todas, hasta en las mejores, ahora estoy viendo Tabú, por ejemplo, que es muy buena. Pero en todas yo noto que en algún momento hay un poco de relleno. En la de Twin Peaks, en Pico Gemelo, no hay relleno porque no se sabe exactamente. ¿Hacia dónde va? O sea, todo puede ser relleno, todo puede ser exactamente, todo tiene el mismo nivel de intensidad. Entonces en un momento se paran en una escalera y se ponen a fumar un cigarro y hasta que se lo terminan de fumar. Es buenísimo. Y vos decís... Cuando está con Laura Dern ahí fumando. Otro momento que hay alguien que está barriendo, que logramos con Andrés Capanal, y es fabuloso, es hipnótico, ¿no? Sí, exacto. Porque tiene una intensidad... Es una experiencia distinta. Exacto, es una experiencia religiosa. Es una experiencia religiosa. Bueno, tienen que ver este documental que se llama The Art Life, que se consigue ahí en internet. Realmente, sí, para conocer un poquito más de este director tan enigmático, y aparte que es un documental hermosamente hecho, muchas reflexiones sobre el arte, sobre el cine, muy lindo, muy lindo de ver. Sí, sí, muy austero y sobre todo muy plástico porque, digo, una de las cosas que vemos en ese documental es un montón de pinturas de este hombre, ¿no? Y cuando vemos las pinturas ahí vemos que, insisto, que todo cierra, ¿no? Esa cuestión orgánica, esa cuestión medio surrealista, esa abstracción, esa cuestión de buscar la poesía, ¿no? Exactamente. Él la lleva ahí, no es el mismo, ¿no? Exactamente. Mardero, gracias por estar aquí, y la dama del tronco no apareció, bueno, porque... pero bueno, es una de las... Está en un mundo de David Lynch en este momento. Está en otra dimensión, pero en la película, en Picos Gemelos, es una señora que tiene a cuno un tronco, y bueno, y habla por teléfono y va diciendo lo que... Lo que el tronco le dice. Las cosas que le dice el tronco. Exacto. Exactamente, esas son las cosas que el tronco le dijo Natalia Mardero. Exacto. Gracias por estar acá. Nos vemos, Pablo. Chau. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar, ahora vamos a darle la bienvenida. Vino con regalos incluido. Sabela de Tesano, ¿cómo andás? Hola, muy bien. Con mucho gusto de estar acá, por supuesto, y con esto más aún. Este libro que, bueno, que es todo un proceso, como ya recordarás. Sabela de Tesanos es, bueno, ustedes ya la conocen, es poeta, es escritora, es gestora cultural, trabaja también en el MAPI, y es responsable de un proyecto que se llama, en otras palabras, Sacvé, Camino Blanco. Yo lo mencioné hoy, es una palabra rarísima para nosotros, ¿no? Sacvé, Camino Blanco, que es un libro de fotografías del mexicano Javier Hinojosa, que registra monumentos y paisajes de antiguas sendas mayas, ¿no? Y que todas estas fotos fueron intervenidas por 26 escritores uruguayos, y bueno, en su momento hicimos en la feria. Exacto. Originalmente tenemos acá el folleto de la exposición de Hinojosa, que fue en 2012, junto con la Embajada de México, se expusieron estas fotos de este Camino Blanco, de los mayas. Entonces, Javier tiene una larga trayectoria en el registro de paisajes intervenidos por, bueno, el avance de la selva, digamos, sobre las ruinas, y este registro específico, que además de ser una fotografía maravillosa, dio para luego el donar a la exposición, nosotros hacer una versión itinerante, desde el MAPI, con Facundo de Almeida a la cabeza, por supuesto, llevarla a la Feria Internacional del Libro, que todos los años nos convoca la Cámara Uruguaya del Libro para estar presentes. Así que fue esa la instancia donde se le pidió a los escritores que, a partir de una foto que se les enviaba aleatoriamente, los que quisieran y desearan inspirarse en ella para escribir algo, fue así que surgió esta, digamos, esta interacción un poco particular, de intervenir fotos de una, con palabras, de una civilización y de un pasado prehispánico majestuoso, monumental, que nosotros no tenemos en la vida de la placa. O sea, es muy ajeno, es un universo totalmente ajeno para nosotros, y este Sac B, el Camino Blanco, era aparentemente un camino por el cual había la principal comunicación, ¿no? Exacto, entre los templos, las plazas, los lugares de esparcimiento, por lo tanto, bueno, empezó a ser algo muy interesante lo que se dio, porque, bueno, aquí hay un imaginario que está predominando desde diferentes miradas, ¿no? Desde los que conocen algunos lugares, de los que imaginan, de los que ven a la ruina intervenida por la... Por la funga, por la funga, por la selva. Exactamente, y los que, como te decía, los que, bueno, de alguna manera tenemos esa, digamos, ese reconocimiento, ¿verdad?, como latinoamericanos, de un lugar antes de la conquista, ¿verdad?, en un territorio donde no existe prácticamente huella, por lo menos, humana, digamos, o sea, de... Huella, claro, digamos, en este sentido, este, es, bueno, es muy particular, ¿verdad?, venía... Pero vos convocaste, hay que decir que convocaste a narradores y poetas, hasta la invitación... Narradores y poetas. Isabela, que me haces invitado a mí en el 96, escritores, pero en realidad, este, era una apuesta, si se me permite, un poco arriesgada... Un desafío, sí, totalmente. Porque me acuerdo que hubo una, 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 un, una, un experimento similar, también, que hizo la Biblioteca Nacional, con unas fotos... La mirada escrita. La mirada escrita, que la hizo Ana Inés Garreboche, creo, que eran con fotos de viajes de arquitectura de todo el mundo, en fin. Y también había un poeta y un narrador, una poeta y una narradora, y, este, y, pero, era muy diferente, aquel libro era, como, para mí fue, como, muy distinto. En cambio, este, lo que yo he leído, este, hay como una especie de unidad, estas fotos, claro, tienen mucha, mucho peso, ¿no? Claro, yo creo que en el caso de, de la mirada escrita en la que yo intervino, y para mí fue una experiencia fabulosa, que creo que, a raíz de eso, también, esta idea, que no es novedosa, hay antecedentes, está en el prólogo aquí, la cuestión de, de poder, digamos, hacer esta, esta especie de, de mixtura, de, de frontera, diríamos, este, flexible, ¿no? Esta cuestión de que estamos acá al sur, pero tenemos algo, podemos decir y podemos imaginar, ahora cuando venía, me acordaba de, de la noche boca arriba, ¿te acordás? Correcto, sí, 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 yo, 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 bueno, ahí va, si la ciudad, eh, cuál es el sueño, ¿no? Sí, exacto. La ciudad o, 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 este, o este que está en medio de la selva, este, a, a defenderse de aquellos que, que van a atacarlo, como indígena, ¿no? Entonces, ese sopor que lo hace ir y venir, bueno, capaz que está planteado de alguna forma, más allá de tu texto, porque hay textos que evocan cosas personales, familiares, hay otros que tienen que ver con el conocimiento, como te decía hoy, del lugar, otros que dialogan con la fotografía de una manera, es, imagínate, claro, y bueno, y hay poesía y prosa. A mí por lo menos me obligó también a tratar de investigar un poco también en torno a estas fotos y en torno a lo que es Sacve, y en fin, y la ciudad Jaguar, por ejemplo, en fin, hay una serie de cosas, pero lo que es cierto es que las fotos son muy, son en blanco y negro, y lo que decís vos es un mundo, un universo que se quedó en el tiempo, ¿no?, mítico, mágico, hay una cuestión, ¿no? Totalmente. Y para nosotros, uruguayos, que nos creemos, digamos, todos europeos, en fin, ¿no?, representa igual esa cuestión de la escritura del Dios, también de Borges, ¿no?, el Jaguar. Mira, yo estaba en los días previos, porque ya hemos tenido que comenzar nuestro itinerario para presentarlo, ya que este es un proyecto ganador de fondo concursable como proyecto editorial, ¿no?, por lo tanto, esto nos compromete a llevarlo a diferentes puntos, como en otras ocasiones lo hemos hecho. No estaba previsto hacer un libro, en principio, ¿no?, en principio no, lo que pasa es que la experiencia dio, porque la experiencia fue acompañada de todos ustedes que leyeron en la feria, con la exposición, digamos, intervenida con los textos, ¿no?, así que tú tenías la foto y el texto correspondiente al lado. Entonces, al regreso... Y hay que decir, perdón, pero hay que decir un detalle también, que tuvo mucho éxito de público. Tuvo, sí. Porque yo pensé, honestamente, digamos, pensando, ¿quién va a ir a escuchar para leer unos textos breves? Y siempre había 20, 25, 30 personas sentadas, porque digo, porque vi varias veces en el piso y medio, me sorprendió también. Fue muy lindo, además teníamos la propuesta de hacer un café literario, y eso fue lo que Facundo un poco propuso, ¿verdad?, desde la dirección, y así se pudo convocar y reunir esta diversidad, en la diversidad propia de dialogar con estas fotos tan particulares para nosotros, que, bueno, que somos del sur y tenemos otras características, ciudad, puerto, no sé, estas ausencias presentes, ¿no?, porque yo creo que acá, desde las ruinas, y esto vengo leyendo un texto que tuve oportunidad en un curso sobre patrimonio, un texto de María Zambrano, la española, maravilloso, que reflexiona sobre las ruinas, precisamente, en el hombre y lo sagrado, creo que se llama, o el hombre y... Y resulta que ella hace unas referencias hermosas con respecto a la contemplación, a la necesidad de interrogarnos a partir de, ¿verdad?, y cómo está este mundo definitivamente silenciado por el tiempo, por la vegetación, por la aceleración, ¿verdad? Sí, 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 es un paréntesis, sí, sí. Todo el tiempo, de alguna manera, interpelando quiénes somos, qué pasó, cómo seguimos, de dónde venimos, cuál sería ese fascinante, digamos, este vínculo que podemos hacer entre algo que ha sido, que forma parte de lo que no fue, ¿verdad?, y nuestra vida aquí y ahora. No, y nos saca del vértigo, del instante, digamos, cada vez que uno hace una mirada así, de dos mil años, de tres mil años, te saca, digamos, y uno ve que esto continúa, en fin, ¿no? Y aparte vos, recorriendo las fotos, ves la fuerza de las construcciones y la sobrevivencia, ¿no?, porque parecen vencedoras, pero vencen al tiempo, digamos, vencidas, pero vencen al tiempo, ¿no? Vencen al tiempo, sí, sí, sí. Por su, bueno, por su estructura, por su monumentalidad, por ser patrimonio histórico, por albergar ahí lo que, bueno, lo que quedó como incógnita, y eso creo que siempre es motivo para la literatura, más allá de, para la investigación, obviamente, ¿no? Muy bien, en otras palabras, Sac B, Camino Blanco, es el libro que se va a estar presentando en la feria, amigos, ya creo que ya se presentó, estamos con Sabela de Tesano, después de la pausa, seguimos aquí, en La Máquina de Pensar. Nacional del Uruguay. Si querés comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099-780066, correo electrónico a la maquinadepensar.com.uy, Facebook, La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar. Hay que decirles, amigos, que este proyecto, que en principio era solo exposición de fotos, y la intervención de los escritores uruguayos, ganó el Fondo Concursable, con eso se editó este libro, que se va a estar presentando, que ya se presentó, ¿cómo es? Sí, ahora es así, nosotros tenemos la primera presentación en San José, que fue la semana pasada, invitados también, siempre con, bueno, los requisitos de la ciudad que te quiere recibir, ¿verdad? Este, que son, este, digamos, condiciones para solicitar el fondo. Así que estuvieron acompañándonos en esa ocasión, este, algunos estaban presentes en San José por la Bienal de Poesía, que era, que estaba, yo estaba por la Bienal un poquito también, Entonces, bueno, estuvieron, sin embargo, narradores, este, Claudia Magliano, como poeta, que tiene un texto breve, Alicia Migdal, con su texto de prosa poética, y Luis Fernando Iglesias, con su prosa, ¿verdad? Este, así que, bueno, había otros, de los que están participando del libro, que no podían estar por diferentes actividades, ahora lo presentamos el día 28, o sea, partimos del 26 con un stand en la feria, este, convocados por la Cámara, con la, este, con las embajadas de cuatro países latinoamericanos, con Colombia, Perú, Ecuador, Perú y México. ¿Y eso va a estar en el primer piso? Eso va a estar en el hall, con ellos coordinamos actividades, va a haber presentaciones de libros, y entre ellas la de este libro, que es el día 28 a las 19, ¿sí? Con la presencia de algunos de los autores, como, como hablábamos, no, no nos resulta posible, por eso hoy había convocatoria para algunos, si Elvio Gandolfo había aceptado venir, luego no pudo, este, pero entonces ese día nos van a acompañar, además de la presencia destacada del fotógrafo, por supuesto que viene especialmente, viene Javier Hinojosa, y bueno, van a estar Hugo Achugar, perdón, Mercedes Estramil, Álvaro Ojeda y Tatiana Oroño en la feria, ¿sí? La consigna es leer el texto breve, ¿verdad? No nos da el tiempo para abarcar toda esta riqueza, y tenemos otra instancia en la feria de Maldonado, y buscando dos lugares más, que ya están más o menos coordinándose o en vías, que es Mercedes, a donde siempre vamos, y probablemente Canelones, pero bueno, abiertos también a todas las iniciativas que pudiera haber con respecto a nosotros, este, llevar este material, ¿verdad? Espectacular, digo, digo para decirlo, porque los amigos de la Máquina de Pensar, que nos escuchan de todo el litoral, digamos, si a alguien le interesa, digamos, si muestra interés, también se puede llevar, digamos, se puede presentar el libro, yo no sé si hacen la exposición de fotos o no las hacen. En algunos casos lo hemos hecho, no siempre es posible, claro, para acompañar, es espectacular, en aquel momento se pudo hacer con los textos, que es lo más lindo, porque tenés la imagen, lo que probablemente hagamos es proyectar las imágenes durante la lectura, es súper agradable para identificar el texto con la, digamos, con la fuente de inspiración, más allá de que hubiera sido otra, tal vez lo que hubiera cada uno, ¿verdad?, he podido plasmar a partir de estas fotografías maravillosas. Lo que sí, este, el MAPI sigue, entonces, con la feria presenta otras actividades, más allá del stand, ¿verdad?, donde va a haber libros, va a haber objetos también, de los diferentes países y del museo mismo, y luego tenemos, este, otra actividad con un escritor que viene de Ecuador, y otra que está coordinada con la Embajada, o sea, es la Embajada de Colombia, que tiene que ver con la conmemoración de los 50 años de 100 años de soledad, por lo cual, este, estamos, este, bueno, en pleno, a partir del martes, en la feria. Y eso, perdón, el festejo de los 50 años de 100 años de soledad, ¿sabes el día o no lo van a ver en el soledad? Es el 4 de octubre en la feria. Ah, el 4 de octubre en la feria. Y bueno, después, el autor de Ecuador, que viene especialmente, es el 26 mismo, el día de la inauguración. Y después tenemos la presentación también de una antología que se llama Transfronterizas, que es de México también, donde se reúnen poetas jóvenes, mujeres, son 38, hispanoamericanas, todas, y eso es a las 21, al mismo 28, o sea, que va a haber, va a estar el flyer por ahí. El 28, el 28 va a haber muchas cosas, bueno, pero sí, está bien decirlo, ¿no? Estamos, con todo gusto, haciendo esto, y bueno, y llevando, ya te digo, es decir, algo que es como un proceso, tú lo has vivido con proyectos que en alguna ocasión compartimos, desde Casa de Escritores, de Un Solo País, y otros períodos, Sonetti, Recuerdo, donde, bueno, estas cosas cuando uno las ve, se ven materializadas y sueltas ya para que otro se encuentre con ellas, ¿verdad? En la curiosidad, este material singular, y también en la riqueza, ¿no? Así que, bueno... Sí, sí, son cosas, digamos, son iniciativas que las haces, y que no podés medir todas las repercusiones que tienen, ¿no? O sea, después generan resonancias, o generan, en este caso, saltan al medio, ¿no? Porque van a un medio que es un libro, una publicación. ¿Sabés qué? Creo que además, este, cuando algo trasciende del espacio-tiempo, ¿verdad? Y se lo pone a jugar, que en realidad es eso, ¿no? La literatura es un juego, es una propuesta lúdica. Sí, o un sueño dirigido, y que era un bravo. Bueno, eso es divino. Ahí es donde pasan estas cosas, ¿no? Donde pronto no es la solemnidad o la seriedad de estos espacios solamente, sino la convivencia con estas interrogantes que nos acompañan como, por nuestras identidades, por nuestras complejidades, por nuestros constructos. Sí, sí, sí. De alguna forma también es enfrentarte al enigma del tiempo, cuando estamos hablando de cosas de 2000, de 3000 años, ¿no? Y de esta fuerza de una civilización, este, digamos, desaparecida, ¿no? O sea, este, no de aquello del encuentro de cultura, sino de una sobre otra, ¿no? Este, y la lenta, el lento exterminio, ¿verdad? Por eso estas ruinas tienen la virtud de sobrevivir al tiempo, y esto es lo que yo traía de Zambrano, que me parece, este, genial, esto de los vencidos que vencen por su, digamos, por su monumentalidad, y porque responden a un proyecto humano difícil para nosotros de dimensionar en este tiempo, ¿verdad? Pero lo que dice María Zambrano también es que la contemplación de eso, ¿no? La contemplación de eso. La contrapelo de todo esto. Genera un efecto en el que contempla, digamos, que es como una especie de paréntesis en su vida, y entonces te saca un poco de la, el vértigo del instantáneo, de los fragmentarios en los que estamos cada vez más inmersos y cada vez más acelerados, ¿no? Entonces, este, en el primer bloque, Natalia Mardero hablaba de David Lynch, y David Lynch decía que hay que tomarse un tiempo, el artista necesita tiempo, ¿no? Y, bueno, ese es el tiempo para cualquiera que sea artista o no sea artista, digamos, ¿no? Pero para salir del esquema de su vida, ¿no? Exacto. Es como la magia de la mudez, y eso que se vuelve sagrado también, ¿no? O sea, porque es el enigma también, ¿no? O sea, el sentido, el sinsentido, esta especie de oscilación que de pronto te hace frente a un espacio así, ¿verdad? O ante un monumento así, bueno, el registro fotográfico, la primera acción poética, digo, ¿verdad? Claro, claro. Esta visión, este ángulo singular y irrepetible, donde hay un detalle que lo llamó, y vaya a saber, ¿no? Claro, claro. Hay fotos y textos impresionantes con respecto al tomar el detalle en lugar de la imagen en general, ¿no? ¿Querés leer alguno? Nos quedan dos minutos. Bueno, podría ser, ya que Elvio Gandolfo quería venir, me gustaría, él tenía esta foto de, hay muchos, ¿no? Esta foto de la estructura de Tacna en Quintarropos, clásico temprano, está la ficha debajo de la foto, y él le puso, es un, como verás, es un laberinto, no sé si lo encontrás en la página, 38. Sí, sí, lo vi, sí. Me llamó mucho la atención, es una especie de laberinto de piedra, digamos, como si se viera un túnel a través de las piedras. Un pasadizo, podría ser este... Podría ser de los romanos, pero podría ser de otro lado. Podría ser la noche boca arriba, el que va boca arriba, con las antorchas, ¿no? Este, trasladado hacia el lugar del sacrificio. Y Elvio escribió así, espero que a Elvio le guste esta lectura, si está escuchando, y si no, lo tendremos a él para leerlo mejor. Esta vez habíamos entrado hacia un momento en la senda. Adelante se veían algunos tramos cubiertos, otros no. Adelante nuestro iba el jaguar, uno, invisible para todos, salvo para nosotros. Atrás nos seguían 23 jaguares visibles y un perro, cuyas patas sonaban distinto sobre el camino. Allá en el fondo había vegetación y luz de sol. No se alcanzaban a ver bien. Daba la sensación de que algo nos esperaba. No sabíamos si amistoso o agresivo. Los humanos éramos 18. El ancho de la senda obligaba a ir de a dos en fondo. Si moría alguien, el jaguar uno invisible lo acompañaría al cielo del catún. El jaguar uno bis seguiría con nosotros entre tanto acompañándonos. Aunque quisiéramos, ya no podíamos detenernos, como pasaba en este tipo de sendas. Menos mal que hay sol, pensé. Bueno, muy bien, Sabela de Tesanos. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias y felicitaciones por este proyecto que realmente comenzó con una exposición, comenzó con una especie de performance o de lectura en la feria y que ahora culmina de alguna forma o en esta etapa, convertido ya en libro, va a continuar en la feria del libro. Empieza un nuevo tránsito. El 28 de septiembre. Y aquellos amigos del interior que les interese, realmente pueden contactarse con el MAPI, pueden pedir, las gestiones se pueden hacer. Es un placer para mí estar acá, lo sabés. Agradezco un montón, agradezco al MAPI. Y bueno, estamos siempre esperándolos. Así que, bienvenidos a SACB también. SACB, en otras palabras, SACB Camino Blanco. Gracias, Sabela, por estar acá. Muchas gracias a ti. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a recibir a Alejandro Galagaceta para hablar del Festival Internacional de Literatura Filba, el Filba que va este fin de semana del 22 al 24. Y también vamos a llamar un poquito ahí a Buenos Aires para hablar un bloque con una de las grandes invitadas que va a venir al Filba, que se llama Gabriela Cabezón Cámara. Y bueno, entre otros también va a venir Jean Ellenos de Francia y Teresa Cremisi de Italia. Bueno, van a venir varios invitados. Pero bueno, con Gaby vamos a hablar mañana, con Gaby Cabezón Cámara. Esto es todo y con Alejandro Galagaceta, obviamente. Esto es todo amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.